Hola familia, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video y les aviso ya que estaré subiendo 10 videitos por día de duelo de escuadra rumbo a élites No importa si pierdo o gane, van a ver cómo me humillan, van a ver los emparejamientos, los videos sin corte Y tampoco voy a narrar 10 partidas seguidas, así que espero el apoyo de ustedes y muchas gracias familia, los quiero Y dejen su lado de familia para que YouTube pueda recomendar nuestros videos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video